En un pequeño pueblo japonés vivía un joven que quería estudiar. Él deseaba ser un zenin, es decir, una especie de santo. Para eso comenzó a recorrer los pueblos preguntando quién podría enseñarle a ser un zenin. Así llegó a una ciudad. A todo mundo le preguntaba y todo mundo subía a los hombros y decían, no sé, no sabemos. El joven continuó su búsqueda y de pronto vio un letrero en una farmacia. Enseñamos toda clase de oficios. Se alegró mucho este joven. Entró y encontró en el mostrador a un señor de edad. Disculpe, señor, ¿usted podría enseñarme a ser un zenin? ¿Cómo dice? ¿Que si podría yo enseñarle a ser un qué? Un zenin. ¿Está usted loco? ¿Qué le pasa? Aquí nadie le podría enseñar a hacer eso. Señor, entonces usted está mintiendo. ¿Y por qué me dice eso? Porque allá afuera hay un letrero que dice, enseñamos cualquier oficio. Y yo quiero aprender a ser un zenin. La esposa de este farmacéutico, que también trabajaba como doctor a veces, visitando enfermos, la esposa había escuchado aquello, a esta mujer, conocida como la vieja zorra. A esta mujer se le ocurrió salir. A ver, a ver, a ver, usted dice que quiere aprender a ser un zenin. Así es, señora, en vista de que allá afuera hay un letrero. Sí, aquí le podemos enseñar a ser un zenin. ¿Mujer? ¿Pero por qué estás diciendo eso? Tú cállate. No sabes nada. Nunca sabes nada. Así es. Señora, qué amable. ¿Podría decirme qué tengo que hacer cuando comienzo? Mire, nosotros le podemos enseñar a ser un zenin, una especie de santo, ¿verdad? Así es, señora. Para ello, tiene que, yo le voy a decir el secreto, pero tiene usted, joven, que trabajar para nosotros 10 años. Al término, trabajando aquí, barriendo, atendiendo a la clientela, llevando el maletín a las visitas que hace mi esposo. Y al término de los 10 años, les diremos, ¿cómo? Ser un zenin. ¿Entendió? Bueno, sí, señora, entendí. Este muchacho comenzó a laborar al servicio de esta señora y de este médico de pueblo, cargando el maletín, lavando la ropa, haciendo los mandados. Los años pasaron. Cinco, seis, diez años. Al término, este joven se puso su jaorí más elegante y se presentó ante la señora. Señora, ¿qué quiere? Se han cumplido, a fecha de hoy, los 10 años en que usted me dijo que al término de ellos me iba a decir el secreto para ser un zenin. Mujer, te lo dije. Te dije que nos íbamos a meter en un problema. Y ahora, ¿qué le vas a decir a este muchacho que ha trabajado gratuitamente para nosotros? ¡Que te calles! ¡Tú no sabes nada! Mire, le voy a decir el secreto, pero antes, venga conmigo al patio. Sí, señora. El joven, gustoso, iba atrás de la señora. Se detuvieron al pie de unos enormes árboles de pino. ¿Ve usted aquel pino que está allá? ¿El más alto? Sí, señora. Vaya que está alto. Bien. ¡Súbase! ¡Súbase al pino! Entendido, señora. El joven comenzó a subir al pino. Está bien, señora. ¿Hasta acá? ¡No, no! ¡Más alto! ¡Súbase! ¡Más alto! Mujer, abajo hay piedras. Se va a caer este muchacho. Nos vamos a meter en un problema. ¡Que te calles! ¡Siga! ¡Siga subiendo! El joven subió hasta donde comenzaba ya por su peso a doblarse del pino. ¡Señora! ¡Así está bien! ¡Ya la rama está muy delgada! Miren, para que yo le diga el secreto de cómo ser un zenin, y si usted no pasa la prueba, va a tener que trabajar otros 10 años gratis para nosotros, si no lo hace lo que le digo. Está bien, señora, dígame, ¿qué tengo que hacer? ¿Está bien, firme? Sí, señora. ¡Su mano izquierda! ¡Suéltese! Entendido, señora. El joven desapartó de aquel endeble tronco su mano izquierda, su brazo izquierdo. ¿Qué más, señora? Ahora, suéltese de la mano derecha. ¿También de la derecha, señora? Sí, háganlo. Si no, acuérdense, si no lo hace, otros 10 años va a trabajar para nosotros. Entendido, señora. ¡Ay, mujer! No quiero... ¡Ay, no quiero ver, mujer! ¡Que te calles! Aquel joven deseoso de aprender a ser un cénimo, comenzó lentamente a desapartar su brazo y su mano de aquel pino. Entonces, comenzó poco a poco, lentamente a elevarse. Allá iba, en las alturas, perdiéndose. Y antes de que se convirtiera en un pequeño puntito... Señora, muchas gracias por haberme enseñado cómo llegar a ser un cénimo. Gracias. Avanzó a las alturas... Avanzó a las alturas... Y se perdió.